¡Hola! Yo soy Abril. ¡Hola Abril! Bienvenidos una vez más al biovlog de Ensayos de Abril. Estoy muy contenta, como en todos estos videos. En esta ocasión muy bien acompañada por Gina. ¿Cómo estás Gina? Muy bien, gracias. Yo soy Gina. Si no conocen a Gina, se están tardando. Ella también es booktuber, también es miembro de libros y furtipos. Pero además en su videoblog habla sobre teatro y musicales. Así que la invité para que nos hablara de la importancia de hablar de musicales y teatro en un canal de YouTube. Y también para que nos recomendara algunas de sus obras favoritas. ¿Qué mejor que incluir el teatro en esta celebración por el quinto aniversario? ¡Qué más de noche felicidad! Gracias a ti por aceptar. Y también les voy a enlazar el video que grabé hace algunos meses con mi amiga Eleonora Luna, dramaturga, que todo lo que dice también es muy ilustrador. Yo quisiera preguntarte antes de que nos des tus recomendaciones, ¿desde cuándo empezó tu pasión por el teatro musical? Yo cuando era muy chiquita, aparte de que siempre me gustaban los libros, yo tenía una maestra que se llama Marta. Muchas gracias a la maestra Marta. La maestra Marta, siempre yo me iba a leer con ella porque usualmente no salía de recreo, era muy retraída. Ella me mostraba este video de una señora que es mi famosa aquí en México y se llama Lolita Cortés. Ah, claro. Lolita Cortés es súper famosa aquí en el teatro y me mostraba videos de cómo cantaba y cómo hacía cosas y yo así de, ah, está súper padre. Y un día vi un videíto de La Belli y la Bestia, que igual era con Lolita Cortés y de ahí yo dije, wow, ¿qué es eso? Yo pensé que en el teatro solamente hablaban, no pensé que cantaran. Entonces de ahí empezó mi gusto por el teatro musical específicamente. Sí veo de texto, pero yo siempre soy más musical porque soy como muy artística y me encanta cantar y esas cosas. Entonces de los ocho yo diría, wow, 10 años de pasión por el teatro. Recomiéndanos unas obras musicales, pero que además tienen relación también con la literatura. Claro, porque somos booktubers. Bueno, primero les voy a recomendar Natasha and Pierre and the Great Comet of 1812, no sé decirlo en inglés. O 1812. Y este libro está basado en Guerra y Paz de Tolstoy. Toma las primeras 70 páginas del segundo volumen de este libro y de ahí nace todo este musical, entonces está muy, muy padre. Estamos situados en Moscú en 1812, antes de que Napoleón llegara a invadir Rusia. Y tenemos tres personajes muy importantes. Primero tenemos a Pierre, que es una persona muy, muy rica, pero está pasando por un proceso de una crisis existencial enorme. Y Pierre es amigo de un príncipe llamado Andrew. ¿Andrew se fue a la guerra? Ay, es una canción. Ay, ya tomó sentido. ¿Andrew se fue a la guerra? No, ¿qué ganaste de ganar? Es Mambo. Ah, Mambo. Chico, eres genial. Andrew Volkonsky se fue a la guerra y Volkonsky se comprometió con una chica llamada Natasha. Y esa es como más o menos la premisa, porque como les dije, estaba basado en Guerra y Paz. Yo no lo he leído, a mí tampoco lo he leído. No estamos avergonzadas de eso. Todavía no. Todavía no. Yo vi el bootleg, que si ustedes no saben qué es un bootleg, nosotros los teatreros tenemos un grave problema, porque no todos podemos ir a Broadway, que Broadway es donde se montan las mejores obras de teatro musical en todo el mundo. Y el West End, que está en Londres. Broadway es Nueva York. Un bootleg es un video grabado por algún fan que fue a la obra. Lo grabó de incógnito porque está prohibido grabar en los teatros. Oh, my God. Ya sé. Es como, esto es muy ilegal. Ok. Entonces, de hecho, si tú grabas, o sea, si tú sacas tu celular y estás grabando así la obra, puede llegar al stand del teatro. Te quita tu celular y ahí ves que no te devuelven el celular. A este chico que grabó el bootleg no lo atraparon, o chica, no sé qué haya sido, pero genial que no lo hayan atrapado. Y bueno, quiero destacar una participación muy grande de un actor que se llama Josh Groban, que él es un cantante. Y wow, o sea, yo no me lo imaginaba de actor. O sea, su voz es increíble. Y la obra es muy, muy bonita porque no es un típico escenario que están arriba y la silla es abajito y de la gente. No, o sea, la gente está así. Aquí está el actor y aquí están las personas. Y hay mesas como si fuera un bar, hay candelabros y realmente toda la música es preciosa. Realmente se escucha como extraña, pero yo creo que los rusos son extraños, entonces tal vez se escucha así. Y yo cuando escuché el soundtrack, antes de ver el musical, me daban miedo las canciones. Dije, ay, no, se escuchan muy malévolas. Dije, se me va a meter aquí un espíritu maligno. No lo sé, yo pensé en muchas cosas, pero ya cuando la vas escuchando, es diferente. Y aparte, esta obra fue nominada a 12 premios Tony's. Los Tony's son como los Oscar del teatro, son los premios más importantes allá en Broadway. Recibieron 12 premios. Para mí, esta obra debe haber ganado el musical del año, fue en el 2017, pero no ganó. Ganó D. Revan Henson, pero ese es otro asunto que no vamos a comentar ahorita. Aquí no, porque yo me voy a poner muy mal. Y nada más ganó dos premios Tony, que fue el premio de iluminación y el premio de diseño de escenografía. Después tenemos Wicked, que ya sabemos que Wicked es un spin-off de la historia del Mago de hoy. Otra vez. Con todo, Gina. Yo siempre soy un desastre. Y bueno, este musical nació en el 2003. Bueno, ya les digo que está basado en este libro y sí vieron varios cambios, pero en general, la trama trata sobre la historia antes de las brujas, antes de que llegara Dorothy, antes del Camino Amarillo y todas estas situaciones. Cuenta como el otro lado, el por qué la bruja verde se hizo mal. Y aquí en este libro, la bruja se llama Elfa. Y Galinda se llama Glinda, la bruja buena. Más o menos van poniendo su historia y de cómo ellas fueron amigas y no siempre fueron enemigas. Entonces es algo muy, muy interesante. Y el musical nació en el 2003. Hubieron muchas, muchas críticas antes de que se estrenara en Broadway. ¿Por qué? Hay algo que se llama Up Broadway, que son cuando las obras están por tener un permiso de darles un teatro en el recinto de Broadway. Porque primero tienen que pasar por ciertos procesos y si es bien recibida por la crítica, ya puede salir como el show adelante. Pero en este caso, Wicked fue muy criticado. Dijeron que no iba a servir a la gente, no le iba a gustar la historia. Porque les gustaba la historia de que Dorothy salva a todos y esta situación. Pero al final, los productores decidieron sacarla adelante y la obra fue un éxito rotundo. Se invirtieron 114 millones de dólares en esta obra. Y es muy, muy curioso porque realmente es mucho dinero. Lo que pasa en las obras musicales es que para recuperar la inversión se tardan de dos a tres años. Pero como Wicked fue todo un fenómeno, en 14 meses reunió todo ese dinero y o sea, fue increíble. ¿Qué más les puedo decir? Pues ganó muchos premios Tony, ganó un premio Grammy también por el soundtrack. Y cada año que se hace un revival, o sea, repone la obra en algún otro país, siempre gana premios. No hay vez que esa obra no gane, gane algún premio. De hecho aquí en México se montó en el 2013 con Dana Paula, que es muy conocida. Con Cecilia de la Cueva, que fue una chica que estaba en la academia y esos shows de televisión que se pasan aquí en México. Y varios actores de teatro muy conocidos y también fue un éxito rotundo. Y bueno, la obra realmente es preciosa, tienen que oírla. Wicked, Wicked es un fenómeno que todos tienen que conocer. Entonces también hay Google, es en YouTube. Si no, me contactan a mí y yo se los paso. La crack. La crack. Número 3, tenemos a Hedlestown, Hedlestown. Bueno, se escribe Hades Town. ¿Qué significa la ciudad de Hades? Está basada en el mito de Orfeo y Euridice. 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 Miren, ¿qué falta? Estoy muy mal. Yo vengo a recorrer. Ay, amé. Y bueno, ya ustedes conocen este mito de que Orfeo está enamorado de Euridice. Euridice. Pero pasa cierta situación que ella baja las profundidades del Hades y él está tan enamorado de ella que va hasta allá para rescatarla. Y este Orfeo tiene una voz preciosa, preciosa, preciosa. Y le pide a este Hades que le den la oportunidad de sacar a Euridice. Y le canta a este Hades y Hades se conmueve tanto que dice, ok, te voy a dar el permiso de que saques a Euridice. Con la condición de que todo el camino nunca voltees a verla. Y hasta que salgas y ella va a salir contigo. Pero nunca, nunca voltees a la espalda. Y así es que Orfeo va caminando y su preocupación es tanto que ya le faltaba un pasito por salir. Voltea y ¡ah! se regresa así. Sí, que es muy triste. Yo amo este mito, pero es muy triste. El musical está basado primero en un soundtrack que salió de este mito. Que llevaba el mismo nombre y salió en el 2010. Y después se les ocurrió hacer esta obra que fue a las acuerdas de Broadway en Manhattan. Y bueno, la verdad es que es increíble porque te sitúan en un mundo posapocalíptico. Y es la misma historia, pero como un poquito más moderna. Y los personajes son increíbles. Yo estoy enamorada de Hades. No recuerdo el nombre del actor, pero aquí se los voy a dejar también abrir. Pero en verdad, ustedes escuchen todo el soundtrack. Es increíble. Tiene un ritmo y un sonido tan espectacular. Y pues la obra es fabulosa. Realmente cada actor es preciso para el personaje y es increíble. Entonces está ubicada en un tiempo futuro, con muchísimas futuristas. Me recuerda un poco al libro que hizo Marta Riva Palacio. Ya lo viste. Ya lo leí. ¡Ay, lo amé! ¡Oh my God! Lean el mito original, lean el libro de Ofeo y escuchen el soundtrack mientras van leyendo esto porque va a ser una experiencia increíble. Sí. Y por último tenemos al papá de todos los musicales que se llama Los Miserables. Este libro es un clásico de Víctor Hugo. O sea, realmente es uno de mis libros favoritos. Salió una película en el 2012 basada también en el musical. Y no, es increíble. Y de hecho el jueves 22 de marzo se estrenó la obra aquí en México. Ya se había estrenado en el 2015, pero la volví... No, en el 2015. No, hace 15 años, discúlpenme. Y la volvieron a traer, pero ahorita es una versión totalmente diferente. Y qué les puedo decir, es una obra increíble. Todas las personas que les gusta el teatro es de cabecera ese musical. Realmente los actores de teatro todos sueñan con hacer ese musical. Yo sueño con hacer ese musical algún día. Pero es realmente precioso. Antes usaba un giratorio. Te iban contando las historias, se movían las cosas. Pero ahorita esa nueva versión es muy, muy sofisticada. Es la versión que se hizo cuando cumplió el 25 aniversario este musical. Y ahora se eliminó el giratorio y todo son proyecciones. Pero las proyecciones son los dibujos que hizo Víctor Hugo. O sea, son los mismos dibujos del libro original que hizo Víctor Hugo proyectados. Y es como una experiencia muy gratificante verlo. Entonces realmente no se pierdan esta obra. Está en el Teatro Tercer. Es muy, muy bonita. Y qué les puedo decir. Habla mucho de la sociedad. Parece que estuviera escrito en estos tiempos. De hecho, Víctor Hugo hizo una carta dirigida a México hace mucho tiempo. Y parece que la escribió en estos tiempos. De tanta intolerancia y de tanta falta de respeto. Y tantas cosas feas que estamos pasando. Pero realmente Los Miserables es un grito de amor. Y un grito de esperanza para todas las personas. Muchísimas gracias por tus recomendaciones. Por el teatro musical. Yo te lo digo como neófita en el asunto. Te comentaba hace rato, no he visto más musicales. Más que los que vuelven películas. Y obviamente no es la misma experiencia. Hay una página que se llama playbeat.com. Y broadway.com hacen videos. Ellos entrevistan a los actores de Broadway. Y hacen luego reseñas. Y hay varios chicos estadounidenses y de Londres que hablan de teatro. Pero me di cuenta que aquí no se tiene como esa cultura de asistir al teatro. El 67% de los mexicanos nunca han ido al teatro. Ni siquiera del texto. No vayamos solamente a musical. Ni siquiera del texto. Es algo muy triste. Yo como apasionada del teatro. En ese año yo estaba en una obra que se llama Hairspray. Que es un musical también de Broadway. Y me puse a pensar. ¿Por qué no puedo, aparte de hablar de libros en mi canal. Promover el teatro. Y hacer reseñas de las obras que veo. Esta idea la tuve posponiendo mucho tiempo. Porque yo decía, no, aquí en México nadie ve teatro. Y no creo que les guste a las personas. Pero realmente entrando en grupos donde nos pasamos bootlegs y estas cosas. Yo les propuse la idea a algunos amigos. Y ellos me dijeron, sería una buena idea. Porque no hay personas en español que hagan de esto. Y yo me quiero concentrar también en el teatro nacional. O sea, porque hay muchas obras que son muy precisas. Y no les dan la importancia. Sé que Broadway es un estándar como de calidad. Pero también de aquí de México pueden salir cosas muy, muy buenas. Por ejemplo, el año pasado salió una obra que se llama Josefa. La obra musical inspirada en Josefa Ortiz de Domínguez. Y era un musical increíble. O sea, yo decía, este es Los Miserables pero mexicano. Porque realmente también era impactante. Salía Don Miguel Hidalgo. Era como una historia nueva. Te ponen a pensar y te hacían sentir orgulloso de ser mexicano. Entonces era increíble. Pero esta obra duró como tres meses. Y fue muy triste que la quitaran. Cuando la quitaran fue cuando decidí, ok, voy a empezar a promover el teatro de mi país. Porque es muy triste que no se hable de esto. Y no tengo tantos videos aún como me gustaría. Pero sí es un trabajo que quiero seguir desarrollando. Si les gusta el teatro y estas cosas, hagan contenido. Entonces, si ustedes quieren hacer videos de teatro, díganmelo para que yo también le vea sus videos. Y podamos hacer una comunidad chiquita o grande. Que esperemos pronto sea grande y sea algo muy, muy padre. Justo la invitación que haces me parece muy pertinente y muy genial. Porque también es el propósito de todos estos videos. Ampliar la perspectiva de lo que podemos generar de contenido en Booktube. Relacionado con la literatura y con el arte en general. Pues Gina, de nuevo muchísimas gracias por compartir con nosotros esta pasión tuya. De verdad, yo te admiro y te quiero mucho. Así que invito a todos a que conozcan el trabajo de Gina. Tengo un reto que se llama 12 obras, 12 meses. Consiste en que cada mes como mínimo veamos una obra. Y hagamos la cuenta al final del año para ver cuánto invertimos en asistir al teatro. Porque yo les comento esto. Muchas veces vamos más al cine que a otras cosas. Si vamos al cine cada que haya estrenos y no sé, tres veces al mes. Entonces, una vez al mes que ir al teatro es algo muy, muy bueno. Entonces, si se quieren unir, usen el hashtag 12 obras, 12 meses. Y mis redes sociales son Facebook, salgo como Gina Granbeoficial. Twitter salgo como arroba Gina Granbe. Y en Instagram también como arroba Gina Granbe. Y mi canal es Gina Granbe. Genial, Gina Granbe. Me olvidé tu reto. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video para continuar con esta celebración por el quinto aniversario. ¡Bye! Hola, Brie. Muchas felicidades por este quinto aniversario. Espero que sigas por aquí en YouTube mucho tiempo más. Sin duda, tu canal es uno de los más bonitos. Recomiendo escrituras muy bonitas para todas las edades y es algo que me gusta. Un saludo desde Cozolapa, Oaxaca. ¡Suscríbete al canal!